Ay, queridos hermanos, la depresión, la ansiedad, eso son dos cosas, son dos cosas terribles que le puede pasar a un ser humano, que te puede pasar a ti, o que te está sucediendo a ti, o a un familiar, o que me ha pasado a mí. Pero lo importante no es quedarnos en la depresión, sino salir de ella. A ver, muchos nos embotellamos, nos encajamos, vemos que no hay salidas y la depresión nos va poco a poco bajando el espíritu y dañando el alma, mis hermanos. Sí, la depresión es lo más terrible que hay, porque tú la estás pasando, estás luchando con ella, tratas de aparentar, tratas de salir y no puedes. Parece que hubiese como unas manos que te están jalando, voces que te están aturdiendo, cantidad de cosas que te duelen, cantidad de cosas que te molestan. Quieres estar solo, ya no quieres vivir. ¿Para qué vale la vida? ¿A qué viene? Tiene sentido. No quiero levantarme, no quiero trabajar, no quiero ni abrir las cortinas de mi casa, de mi cuarto, no quiero levantarme, no quiero ni comer. Terrible, terrible, mis queridos hermanos, si tenemos una situación así. La depresión, la depresión, aunque usted no lo crea, la depresión es una enfermedad que puede llegar a tu vida, puede llegar a un familiar tuyo. En el momento en que uno menos piensa, ahí se mete como un espíritu maligno, mis queridos hermanos, ¿sí? Increíble, nos afecta a todos. Es una enfermedad que compromete el organismo como un todo. La capacidad de pensar, de ejecutar, de trabajar, de hacer en tu pareja, daña tu hogar, daña tu relación con tu familia, tu relación social. Todo, 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 todo. No quieres comer, no quieres dormir, no quieres vivir. No es tan solo un bajo astral. La persona deprimida simplemente no consigue reaccionar ni librarse de los síntomas que la incapacitan. Hasta ni eso tiene fuerzas para salir. No, no tiene fuerzas. Es como un acabado completamente. La depresión mayor implica muchos síntomas e inhibe bastante la capacidad de la persona, su acción y su humor. Ya no quiere hacer nada. La depresión menor, llamada distimia, comprende síntomas crónicos y prolongados. No incapacitan tanto como la depresión mayor, aunque la persona con distimia puede llegar a desarrollarla también. El trastorno bipolar. Atención, el trastorno bipolar también lo podemos tener en nuestros cambios continuos de humor. Antiguamente llamada enfermedad maníaco-depresiva. ¿Se acuerdan cuando le decían a uno, no, es que este es un maníaco depresivo? Se caracteriza por periodos de depresión y otros de manía. En todos estos casos es necesario un tratamiento psiquiátrico o psicoterapia. O ambos. La eficacia de los antidepresivos está asegurada. El efecto de los medicamentos empieza a notarse a las tres semanas aproximadamente. Pero sobre todo este, el mejor tratamiento es el espiritual. El espiritual, producto de la ausencia de Dios. Porque la depresión también puede tener y tiene causas espirituales. Causas que tienen que ser liberadas muchas veces cuando nos llegan pacientes con depresión para que oremos por ellos, para que lo liberemos. Necesitan realmente una sanación interior. Una sanación de generación. O sea, generacional. Una sanación de recuerdos. Una liberación de recuerdos. Porque la persona es inocente de lo que le está pasando. Simplemente ha sido atacado por cuestiones de su pasado, de la antigüedad. Desde antes de nacer la mamá sufrió. Fue maltratada o era violada. Tantos efectos que la persona no sabe. Entonces hay que volver a esa persona a que recuerde y sanarlo en el nombre de Dios. Y a formas fuertes, fuertes espirituales. No es solo mandarlo a un retiro espiritual. No. Es un trabajo continuo espiritual con esa persona. No obstante, no debe bajo ningún concepto abandonar ese tratamiento médico cuando se está trabajando con ellos. Prácticamente todas las religiones ofrecen tratamientos espirituales, soportes espirituales, grupos de apoyo espirituales. Lo importante es que la persona, si quiere sanarse, tiene que tener fe. Porque hay personas que desafortunadamente se deprimen y entran a una depresión severa. Severa. Increíble. Porque no tienen a Dios. Porque no leen las sagradas escrituras. No tienen conocimiento de un evangelio que les puede ayudar mucho. Porque una palabra que sale del evangelio le puede transformar su vida y cambiar su vida. ¿Por qué hay espíritus que se meten si gente nos pregunta dentro del cerebro? Muchos espíritus empiezan a rondearte y no son espíritus buenos, son espíritus nocivos que tú mismo los dejas entrar. Y si tú andas en depresión es porque tú le abriste la puerta a la depresión. Así como tú se la abriste, tienes que a través del Espíritu Santo, a través de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre preciosa, a través de la fuerte, fuerte oración. Tienes que sacar esos sentimientos, esos impulsos y cerrarle la puerta. Sellarla. Sellarla con la sangre y las llagas de Cristo. Hay que sellarla fuertemente. Sellela, sellela. Y muchas veces, porque hay gente que dice, pero lo traté una vez. Es que no lo trató una vez. Hay que continuar, continuar. Porque si no, la depresión sigue agarrando fuego y te acaba. Y tú vales mucho para Dios. En este momento yo te pido a ti que salgas de esa depresión. Un método para salir de la depresión. Primero, es asegurarte de que tú crees en Dios. Asegurarte que Dios sin más poder. Y pensar en lo siguiente. ¿Qué es más importante? ¿Dios o la depresión? ¿La oración o la depresión? Porque muchos les dan más importancia a la depresión y dejan a Dios en un segundo lugar. Si tú pones a Dios por encima de todo, Dios va a tener control de todos los sentimientos, de todas las cosas que te están pasando, de todos los efectos. Y tú vas a salir victorioso. Porque Dios tiene el poder. Y no va a dejar que esos espíritus empiecen invadir tu alma, darte mensajes de que la vida no vale, del suicidio, de que puedes suicidarte, de que te puedes matar porque ya no aguantas más, porque tienes deudas, porque tienes problemas, mucho trabajo, mucho estrés. Nada de eso, porque son espíritus que se llaman estrés. Espíritu de desgano, espíritu de pereza, espíritu de desconsuelo, espíritu de desorientación. Pero la falta de fe y la falta de oración son importantes. Hay que darle fuerza a la oración y a la fe. Recuerda, mis hermanos, muchas veces caemos en todas estas cuestiones y no cuidamos nuestra vida espiritual. Que hay personas que van a la iglesia y están deprimidas, pues deben levantarse porque entonces han dejado espacios que no es importante. Recordemos que hay que buscar compañía de familiares, amigos. Cuando empiecen esos impulsos, cuando tú empiezas a ver que te estás decayendo, que te levantaste, sal a caminar. Y algo muy importante, ¿quieres sanar? Antes para el Santísimo, una hora de rodillas, hasta que te duelan las rodillas. Y levántate fortalecido. Cuando te lleguen esas sensaciones a tu cuerpo, sal a caminar y corre. O escucha música. Lea algo, pero sobre todo le las gracias a espíritu. Que la depresión y la ansiedad se cuela, claro que sí. A través de la oración y pidiéndole a la fuerza del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Te pido por todas las personas que están sufriendo de este mal espíritu de depresión, de esta ansiedad. Para que en este momento, con tu poder especial, con tu sangre poderosa y tus luces que vienen del cielo misericordiosas, sales, expulses todo espíritu de depresión, todo demonio de depresión, todo toque de ansiedad para que quede sangre, para que rompes cadenas, rompa cadenas, rompe cadenas en este momento y te sientas libre y una nueva persona. Porque tú eres importante y Dios te necesita. Te necesitamos. Hoy por mí, mañana por mí. Hoy por mí, mañana por mí. Recuerda, no a la depresión, sí a Dios y más oración en tu vida. Porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Y sal de esa caja, sal de esa botella donde estás totalmente encarcelado. Y sé libre. Gracias.